La situación económica financiera de los municipios, de la provincia y de la nación, bueno, todos ya desde el público conocimiento que no es muy buena, no estamos viviendo momentos prósperos, sino momentos difíciles, más con la variación del dólar. Pero también la buena administración que llevamos los intendentes en nuestras municipalidades nos permite hacer un equilibrio y tener unos pequeños ahorros en nuestras cuentas. Nosotros venimos afrontando muchas dificultades y son muchas las ayudas que venimos haciendo desde la municipalidad y creo que les pasa ahora mismo a todos los intendentes, porque cuando el país no va mal, la caja de resonancia siempre son las municipalidades y es allí donde el vecino viene a solicitar ayudas. Bueno, nosotros preveemos siempre y estamos siempre tratando de cuidar los recursos, tenemos la plata necesaria como para hacer la inversión, si bien tenemos para hacer la inversión para comprar la máquina de contado, pero es una picardía comprarla de contado y si la podemos financiar y el resto de los recursos la podemos reutilizar en alguna otra inversión dentro del municipio. El día 23 el Soberio cumple 72 años, bueno, llegando las invitaciones a Casa de Gobierno y a todos los ministerios, esperemos hacer una jornada el día 23 con desfile, con todo lo que tengamos para poder festejar con los vecinos un cumpleaños más del Soberio. Como dijo el intendente colega de Panambí, los momentos económicos del país no están siendo fáciles, eso repercute en la provincia y también los municipios sufren. No es mucho más preocupante que el año pasado, el año pasado ya se sintió, pero ahora se profundiza, así que todos los días contar los pesos que tenemos y aplicarlo donde más vemos la necesidad y así ir pasando y esperando mejorías que seguramente podemos estar mejor, sí. Gracias. 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 Gracias.